Bien, le voy a agradecer a nuestro gran amigo José Antonio Molina. José Antonio Molina que me envía las memorias de la orquesta sinfónica. Esas son las memorias de trabajo de la orquesta sinfónica que él dirige. Y que por cierto está en una temporada sinfónica que se va a extender hasta noviembre. Todo el que pueda pues que vaya a ver esos conciertos de la orquesta sinfónica y se envuelva en lo que es la música clásica. La música clásica, que siempre es bueno escucharla. La música clásica. Hablaba hace un momento, licenciada. Debo recordarle que la licenciada Perla Abreu tiene su estudio ahí en la Máximo Gómez. ¿Verdad? Está ahí la dirección. En la Máximo Gómez frente al Teatro Nacional. Esa es la plaza para hacer el teatro. Y mañana estamos en Santiago. Mañana Santiago. Así es. ¿Por fin? Sí. Ah, sí. Mañana en Santiago en la plaza Zona Rosa. Esa plaza está en la 27, ¿no? Sí, en la avenida Juan Pablo Duarte. Avenida Juan Pablo Duarte. ¿Cuál es la 27? Plaza Zona Rosa. Queda un poquito más para abajo, me parece. Creo. En la 27 lo que están las clínicas y las cosas. Creo que sí. Todas las clínicas. Creo que sí, sí. Y plazas y cosas esas. No estoy muy segura. Es cerca del ayuntamiento. Ok. Sí. Frente al ayuntamiento de Santiago. Ahí está la plaza Zona Rosa. Vamos a esta llamada. Buena. Aló. Una pregunta, Carmen, para la persona. Sí. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Yo tengo un inconveniente. Yo soy gruda ahora. En vez de tener una vista de 10 años. Con nombre de casada. Pero entonces me pasa un inconveniente de cuando fui a cambiar la célula. Me la pusieron como soltera. Yo pregunto. Si yo tengo que ir a los Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? Si puedo ir con la visa de soltera. O sea, con la visa de casada. Porque ahora me van a cambiar el pasaporte porque se me vence el próximo año. Sí. Recuerde que visa y pasaporte deben de estar igual. Usted solamente ha cambiado la cédula. ¿Su pasaporte todavía está vigente? Cuando el pasaporte cambie, si la embajada está abierta, se presenta en la embajada para hacer la solicitud de la visa con el cambio. Si la embajada continúa cerrada y a usted se le presenta un viaje de emergencia, le van a parar. El CBP le puede hacer preguntas. Entonces usted va a tener su cédula y le va a explicar al CBP lo que pasa. Y cuando la embajada tenga reapertura, debe de hacer el cambio. Sí, ahí debe entender que cuando dicen que la embajada está cerrada, es a los casos estos, ¿de verdad? De visa, de visa por primera vez. A los casos de visa, residencia, esas cosas. Sí. Pero para los asuntos diplomáticos propios de la embajada y comerciales, ¿verdad? Pues está abierta. Visas humanitarias, ciertos tipos de visas de no inmigrante, renovaciones, solicitud de menores, cartas de ruta, está abierta. Pasaportes americanos, emergencias y no emergencias, está abierta también. Sí, lo que me preocupó fue lo del edificio de la embajada, el nuevo. Me parece como que me dio un aire como de abandono. Son fines de semana. Ya. Como no hay nada que entrar al trabajo. Como tristeza, ¿verdad? Sí, como auténtrico, como que no lo cuida, no tiene jardines, no tiene nada. Y es un edificio bello. Sí, claro, claro. Es una arquitectura moderna. Hay alguna llamada, Iberi, o nos vamos a la pausa. Bien, volvemos en breve.